Chino, ¿cómo que me vas a despedir? Todos ahí me quedaron mal en el evento de la secundaria técnica 79. Señor, estamos grabando. Perdón, Chino. Les pido una disculpa. Y no se pudo hacer el evento de la secundaria técnica 79. Teníamos un gran evento, pero se canceló por algunos motivos. Pero próximamente ahí estaríamos en la secundaria, pero tengo lo mejor. Bailaron algunos chavos. Y bueno, pues hay que ver este video de los chavos bailando de la secundaria técnica 79 hoy en su posada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotığım, es게요! Feliz cumpleaños Lupita Saluda a la cámara por favor Saluda a la cámara 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 Suscríbete a mi canal y dale me gusta Me puedes seguir en Facebook como Oscar Adrián del Río Y también pueden buscar en YouTube Animal Manía donde yo salgo Y bueno, pues yo ya me tengo que ir Porque el chino me va a despedir por este motivo Bueno, espero les haya gustado el video Yo ya me tengo que ir rápido Bye